Vuestros trucos imprescindibles para hacer bisutería Cristina Ortiz nos cuenta un truco para todos esos trocitos de hilo que se nos quedan liados y son un rollo Simplemente tienes que coger una pinza vieja, enrollar el trocito de hilo Así Y sujetar ese extremo con la pinza Con este fantástico truco tendremos siempre colocados nuestros hilos Miguel CG nos dice que podemos afilar nuestros alicates de una manera muy barata y sencilla Tan solo tenemos que hacer una bola con papel de aluminio que nos quede compacta Y vas a dar pequeños mordiscos a esa bola con tus alicates Si que te recomiendo que lo hagas bastante rato He podido comprobar que los alicates terminan cortando bastante bien Piluchi Ramo nos cuenta como consigue meter dos hilos en bolas en las que ni siquiera parece caber uno Para ello dobla el hilo por la mitad, corta un trocito de alambre muy muy fino, lo doblas también por la mitad Y lo utilizas como aguja Metiéndolo a través del alambre así Y verás que bien se enhebran todas, todas tus cuentas Si lo necesitas con unos alicates puedes hacer algo más de fuerza Este truco me encanta, Piluchi Gloria Diva nos dice que donde vive estas cajitas para guardar avalorios son super caras Así que ha aprovechado sus cubiteras viejas para hacerse sus propias cajitas Y ha conseguido el mismo efecto y queda super organizado Brigitte Estrada dice que no se va a gastar ni un duro en los telares para avalorios Así que ha conseguido hacerse los suyos con tan solo dos peines y un tupper viejo Tan solo tienes que pegar los peines a cada lado del tupper Al montar los hilos como se harían en un telar de verdad Metiéndolos por cada una de las cajitas del peine Verás que es tan fácil como empezar a tejer tus pulseras favoritas Scarlett dice que no pierde el tiempo cogiendo las rocallas de una en una Cuando tiene que coger un montón Así que las pone todas en una bolsa y las pasa con la aguja La verdad es que como ven se cogen un montón a la vez Estas tijeras se me desafilan un montón Así que he seguido el truco de Jesús Valeriano En un tarro de vidrio o una botella tienes que hacer como si la fueses a cortar Este truco me ha dejado alucinada porque después de hacerlo un rato mis tijeras cortan de vicio Eva Ramírez se hace dispensadores de cordones con perchas viejas de alambre Tan solo tienes que meter todos los hilos en la percha y podrás tenerlos accesibles en todo momento Y si juntamos este truco con el de Gloria Ortiz podremos tener nuestros cordones super organizados Ramona Alehop nos cuenta el truco perfecto para que nuestras pulseras nos queden justas a nuestra medida Para ello tenemos que medir nuestra muñeca Y montar el cierre que vayamos a usar Se la vamos a restar a la medida de nuestra muñeca y le vamos a sumar 0,5 cm Y esa será nuestra medida Mina San Román tiene otro truco para que no se nos caigan nunca nuestros pendientes recién hechos Tan solo tendremos que cortar un trocito de la barrita de silicón Y pincharlo en nuestros pendientes Rebeca Moreno tiene el truco para hacer el nudo rosario super fácil Hay que cruzar el hilo de esta manera Y meter el extremo a través del bucle Vamos a hacer esto tantas veces como queremos que gordo sea nuestro nudo Al tirar de los extremos tendremos el nudo rosario hecho perfectamente Sí, sí, dice que cuando compra estas tiras tienen muchos problemas Así que ideó una forma maravillosa de tenerlo todo cerradito Simplemente coge ese exceso de hilo y lo tienes que meter a través de la última bola que tengas Al tirar quedará super seguro y no se saldrá ninguna bola con el uso Reciclar es fácil nos dice que podemos usar estas etiquetas de la ropa para ordenar nuestro estudio Tan solo tendremos que hacer un par de cortes de esta manera en la etiqueta Y enrollar sobre ella todos los hilos que ya tenemos empezados De esta manera nunca se nos van a enrollar unos con otros y lo tendremos todo super super organizado Oye, que muchas gracias por mandarme tus trucos Ya sabes, si tienes alguno más que no he mencionado déjamelo en los comentarios porque quién sabe A lo mejor el vídeo lo peta muchísimo y nos hacemos famosos y ricos, muy ricos, asquerosamente ricos Y nos pasamos el resto de nuestra vida en una playa paradisíaca con un mojito en la mano ¿Qué? De ilusiones se vive, ¿no? Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo